Agradezco la presencia, me queda un poco la tristeza de que siempre corremos de atrás, porque estamos respondiendo al llamado sala que era en febrero para poder conocer las acciones realizadas y la gestión de los recursos hídricos. Pero bueno, bienvenido sea para poder despejar las dudas que nos quedaban. En ese sentido, para poder que nos quede bien claro, cuando se solicita la información a los ámbitos que mencionó el Ministerio de Ambiente y OCE, ya había comenzado la obra, por un lado. Y lo que nosotros tuvimos y por eso trasladamos al ámbito de la Junta, era la inquietud de los vecinos, que un día se despertaron, que al otro lado del alambrado le estaban perforando y haciendo pozos a misurgentes. Que viene un asesor y les dice que se iban a hacer 100. Que con esa agua se iba a alimentar el dique que se había formado en Bush y tal. Entonces con todas esas dudas nos preguntamos también cuál es el rol del gobierno departamental cuando se hacen obras de este tipo en el departamento, ya que tiene su carácter de policía territorial. Entendemos que de acuerdo a lo que la ley establece, no puede impedir la realización de una obra en medio de una emergencia hídrica. Eso está claro. Pero creo que hay, por lo menos, por una cuestión de sensibilidad política que nos debemos a la gente que nos pone en el lugar que nos pone, de acompañamiento, de articulación, de tener la sensibilidad de ir a despejar las dudas cuando ven que te están invadiendo de alguna manera el lugar donde vos vivís, modificando, alterando la fauna, la flora de ese lugar. Entonces concretamente es cómo actúa como policía territorial cuando se hacen obras de este tipo, más allá, entendemos, de la emergencia. ¿Qué acciones tomaron una vez que conocieron, tomaron conocimiento de la respuesta que les dio Medio Ambiente y OCE? Tiene la palabra el señor Alesi, o una vez. Adelante. Bueno, dos cosas. Primero, la policía territorial que ejerce la Intendencia está claramente graficada en lo que tiene que ver con la ley de ordenamiento territorial y es específica claramente para algunas cosas, para otras no. Para otras solo se puede coordinar acciones que es el artículo 77 de la ley, que debería haberlo hecho, y lo voy a reconocer acá públicamente porque no tengo por qué defender la gestión del Gobierno Nacional ni defender la gestión de OCE. Lo debieron haber hecho antes y no lo hicieron. No le comunicaron a la Intendencia. La Intendencia se entera por vía, en algún caso, de la prensa o de los propios vecinos. Bueno, lo tengo que decir porque es así realmente. Creo que la Intendente lo reconoció públicamente, que ella se interesó sobre el tema y nosotros también, y bueno, fue que esos sendos oficios que fueron trajeron después la información. Con respecto al tema de la policía territorial, es específico. O sea, el Estado puede hacer lo que la ley le habilita para hacer, no puede hacer lo que quiera. Nosotros, como policía territorial, si encontramos alguna intervención, sea de quien sea, en el territorio que pueda afectar algo, lo que podemos hacer es denunciar al organismo público que tiene competencia. Lo hemos hecho en Dinasea, lo hemos hecho en Hidrografía, lo hemos hecho en el Ministerio de Ambiente, lo hemos hecho cuando vemos que hay ese tipo de intervención de ciudadanos o de alguien, en alguna empresa o algún otro ciudadano, en lugares que nosotros entendemos que están actuando mal, lo hemos denunciado. Como también hemos denunciado en la justicia intervenciones desde el punto de vista urbanístico, con construcciones ilegales y demás, en algunos lugares específicos de varios lugares del departamento, y lo tenemos que denunciar en la justicia. Como dice, justamente los artículos que se refieren a la policía territorial, que son el 69, el 70 y algún otro, no me acuerdo de la ley. Pero es específico lo que tenemos que hacer, no podemos actuar por nosotros como por sí y ante sí, y parar una obra o lo que sea. Tenemos que hacerlo a través de los instrumentos que tenemos, denunciarlo si es en la justicia o en el organismo que corresponda que sean encargados de la tutela de esos espacios, llámese ríos, costa o lo que sea. Que es lo que hemos hecho siempre. Nosotros tenemos inspectores territoriales que actúan en el territorio de esa manera y lo tenemos que hacer fundado, con denuncias, con fotos, con notificaciones y demás, y es lo que hemos hecho cuando corresponde. En este caso, después que la OCE y el Ministerio nos pasaron la información, se generaron varias instancias de trabajo, entre ellas la coordinación de la dirección de obras con las obras que se estaban haciendo en Valdés, en Bouchental y en Velastiquí, concretamente en el tema de caminería y alguna otra cosa. Y con respecto a la autorización de los pozos de cateo, no eran pozos para abastecer de agua, sino eran pozos de cateo para ver geológicamente el territorio, a ver dónde había agua, cuánto había agua, porque también se pensó la posibilidad de poder abastecer esos diques con pozos y mes urgentes. Está el pedido a la Intendencia, y me imagino que también a Dinagua por parte de la OCE, y está la intervención de parte de la Intendencia, está todo acá en el expediente, el informe del ingeniero Vaz, con todo lo que se requería por parte de la Intendencia, y la autorización por parte de la Intendente de AOC de que pudiesen hacer esos pozos de cateo en las fajas públicas, porque era la solicitud de las fajas públicas. Si hubiese sido en los predios privados, le tienen que pedir autorización al propietario del terreno, que en algunos casos creo que lo hicieron. Pero desde el punto de vista de la Intendente, se autorizaron tres intervenciones, creo que fueron, de todas las que se solicitaron, y después hay un informe del ingeniero Vaz, que fue a ver la obra que se había hecho y estaba dentro de los parámetros que se habían exigido. Eso es lo que tengo para decir de ese tema. Después toda la documentación está toda acá, relativa a esas tres intervenciones. Gracias.